... Regresamos con el diario del lunes y estamos hablando ahora sí en esta redacción abierta sobre el dato económico de la jornada. José, me quedo con vos para hablar de este proyecto agroindustrial y de qué se está hablando o qué es lo que viene en este proyecto. Sí, Coti, bueno, a ver, la semana pasada hubo un primer bosquejo cuando el presidente junto a la vicepresidenta y el ministro de Agroindustria, Julián Domínguez, presentaron algunos de los ejes de lo que va a ser el plan agroindustrial. A ver, en términos políticos es una fuerte señal a tratar de limar asperezas, de acercar posiciones con un sector que siempre ha tenido algún enfrentamiento con el gobierno, como es el sector del campo, y se esperaba que este plan agroindustrial fuera, digamos, justamente eso, ¿no? Una herramienta para acercar posiciones. Se generó mucha expectativa y a medida que se van conociendo algunos detalles, eso se va un poco calmando. En los próximos días deberíamos tener un poco más de detalles, pero algunos de los lineamientos principales tienen que ver con incentivos fiscales para que el sector agroindustrial pueda generar inversiones productivas, incentivos cada vez que el sector agrícola incorpore inversiones en tecnología de valor, para el agregado de valor, y también se están bosquejando algunos también beneficios para la reducción del impuesto a las ganancias. Hasta ahí, buenas señales para el sector productivo, pero falta, digamos, el gran tema para el agro, que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones de los productos principales, productos agrícolas, soja, maíz, trigo, y también qué pasa con el cupo, por ejemplo, para exportar carne. En eso todavía no hay definiciones. En eso todavía no hay definiciones. Este es un plan que debería ser un marco normativo un poco más amplio, a 30 años, para que el gobierno, el Estado pueda generar más divisas desde el sector primario, se habla hasta de la posibilidad de que si se pone en marcha bien, se generen hasta 150.000 puestos de trabajo. Entonces, hay que esperar detalles todavía de ese plan. También hay que esperar detalles del plano político. Si el gobierno tiene tiempo de introducir este proyecto al Congreso, a este Congreso, o si quedará por el Congreso de 2022, donde la composición de diputados y del Senado probablemente no sea afina al gobierno, con lo cual se vienen días muy importantes para este proyecto, que es muy importante para el sector productivo. Hay que ver si finalmente se introducen algunos ejes que el campo está pidiendo, porque todavía hay poca expectativa con un proyecto que puede ser muy importante. O sea que posiblemente también puedan ponerle el acelerador a ese plan si quieren que ingrese este año. Exacto. Había, en principio, más expectativa. Cuando se conocieron algunos ejes, dijeron, bueno, es un poco más de lo mismo, esperamos un poco más, a lo mejor el gobierno tiene algún gesto de acercamiento más fuerte, más concreto, introduce sobre todo la palabra retenciones, un esquema de disminución progresiva de retenciones. Eso va a aliviar mucho el enfrentamiento con el agro y va a ser clave para su aprobación. Bueno, este es el dato económico de Diario Perfil, de Punto a Punto y de José Buzaniche puntualmente. Y nosotros vamos a recibir a un invitado más, pero antes se lo presentamos de esta manera. José Palazzo con nosotros. Bueno, buenas noches, José. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. La presentación está bien. ¿Hobby, tocar el bajo? Yo soy un bajista profesional. No es un hobby. Escuchá, tengo ocho discos grabados, ¿sabían ustedes? También lo hacés por gusto. Lo hago por gusto, pero ocho discos grabados. Claro, da nivel profesional. Tres discos con los mentidores, cuatro discos con Ruy and Roll. Bajista profesional, entonces, corregido en este momento. No, no. Mal bajista. Bueno, tenemos allí la presentación, pero hoy vamos a hablar del regreso, de cómo está durante esta, cómo sufrió durante la pandemia el espectáculo. Si te parece, te invito a ver la apertura de los bailes, esta nueva modalidad de los bailes en Burbujas y empezamos a charlar del tema. ¿Te parece? Vamos. La verdad, estoy completamente agradecido que volvieron los bailes acá a Córdoba. ¡Levantame la seña y la bandera, todo lo que tengas! Porque sale en todo el país, por supuesto. Totalmente agradecido. La verdad que la gente se ve que tenía muchas ganas de bailar y sobre todo las cosas hacía falta, hacía falta despejarse un poco y nada, ustedes lo van a ver ahí en las imágenes, así que estamos felices con este regreso y bueno, volvimos a lo normal, si se puede decir. Bueno, un acercamiento, un primer disparador de lo que fue el regreso de los bailes y también el regreso de otros shows que hablan de la vuelta después de la pandemia o después de tanto tiempo paralizado. ¿Cuál es la definición de esta fotografía o de cómo estamos hoy con respecto a los shows? Nosotros teníamos la esperanza de volver para octubre, noviembre y muchos me decían que yo me había vuelto loco porque yo lo dije el año pasado, en agosto, dije hasta octubre, noviembre del 2021 no volvemos. Entonces dijeron, no, la vacuna, esto y todo, yo sabía. Ahora hay que ir con cuidado, ¿no? Porque si bien existen estas aperturas y la baja de los contagios y gracias a Dios el esquema de vacunación en Argentina está muy bien con respecto a otros, estas variables que van apareciendo son alertes y hay que estar en atención. Pero nosotros vamos por una vuelta paulatina y gradual que para mí en el verano va a estar en un 100%. Es decir, nosotros entendemos que para poder hacer espectáculos como el Cosquín Rock, que anunciamos hoy antes que se cayera todo el mundo. Anunciaste y se cayó todo el mundo. Anunciamos temprano hoy. Para poder prever eso había que sentarse, nos juntamos con el gobierno de la provincia de Córdoba, con Salud, todos los festivales de Córdoba y dijimos, bueno, por ahora la fotografía es que los festivales se van a poder hacer con normalidad. Siempre está el riesgo empresarial, que puede suceder algo que no depende ni de nosotros ni del organismo de salud, sino que depende de este virus propiamente dicho que nos haga cambiar los planes. Pero todo haría pensar que por lo que pasó en Europa, por lo que pasó en Estados Unidos, con la vacunación se vuelve paulatinamente la normalidad. José, ya vamos a entrar en detalle más sobre lo que viene. ¿Cómo fueron estos año y medio, casi 18 meses, casi dos años, ¿no? Porque de cuarentena hacia adentro del negocio, hacia adentro del espectáculo que no se pudo hacer. Fue una destrucción masiva. Vos se des cuenta que vos pones dinamita en cada uno de los cimientos de las empresas y las detonas. En la cabeza de los empresarios de espectáculo estaba, no tengo un día libre porque no me puedo... Bueno, voy a decir, por ahí hay artistas que decidieron tomarse un año sabático porque su economía se lo permitía, entonces dijeron me voy a tomar un año sabático, voy a componer, todo. Pero nosotros no prescindimos de ningún trabajador, mantuvimos todo nuestro esquema de trabajo, mantuvimos la Plaza de la Música que es una concesión en la que llevamos puesta en la pandemia más de 70 millones de pesos nada más que para mantenerla. O sea, tener la luz prendida de la plaza, la seguridad, el mantenimiento, todo, gastamos esa plata sin poder usarla. Sin shows. Es como si a mí me alquilan una casa, se le huele el techo por un huracán y yo tengo que mantenerla. Eso es un tema no menor, pero en mi caso particular, gracias a Dios, con mi socio habíamos generado proyectos que nos permitieron aguantar esto que fue muy duro, prescindiendo de capitales particulares, prescindiendo de ahorros propios, utilizando muchísimos recursos que estaban destinados a la inversión para poder mantener la empresa cerrada. Pero muchos pequeños y medianos empresarios sufrieron un embate muy grande. Sin embargo, en el día a día se construyeron cosas importantes, como una cámara muy importante que nos agrupó en Córdoba, hicimos experiencias audiovisuales muy interesantes, como el streaming del Coquín Rock y otros streaming, que comercialmente tuvieron una incidencia importante en ese momento, pero no fueron la solución al problema. Y por otro lado, tuvimos un crecimiento muy grande en esto de unirnos, unir esfuerzos de un sector que estaba completamente desunido. Salvo por ADET, que es la asociación que tiene muchísimos años, creada a lo mejor antes de Carlitos Rottenberg, y por ACMA, que es la asociación de managers, no había entidades que agruparan esto. Nosotros logramos sentar en una mesa a las industrias del cuarteto que no dialogaban mucho y que son una industria fuertísima e importante, y hemos, a partir de ahí, construido un futuro que a lo mejor, a mediano plazo, viene mejorado. José, ¿ustedes han medido el impacto que tuvo, vos decías, pequeños y medianos productores? ¿Esos pequeños y medianos productores ya no vuelven? ¿Tienen posibilidades de reinsertarse? ¿O han medido el impacto económico que provocó esto? Mirá, el impacto económico es tremendo, pero lo más dañino de esto fue que nosotros tardamos años en que un trabajador en alguno de nuestros rubros se capacite, porque no existen universidades ni manuales. Hoy sí hay bastantes talleres de producción de espectáculos, pero un tipo que hace rigging, que es colgarse en el techo para colgar herramientas, son tipos muy específicos y que tenían muy mucho trabajo, y que la pandemia ha dejado de tenerlo, y que tienen habilidades para otras cosas. Algunos de ellos hoy están en la construcción, y se dieron cuenta que en la construcción hay un mundo mucho menos ingrato, que no volvés a las 4 de la mañana a tu casa. Entonces, ¿qué es lo que nos sucedió? Que parte de nuestra fibra, que nosotros defendimos y defendimos, nuestro tejido, nuestra parte importante, que son los recursos humanos, mutaron a otros sectores. Entonces, la reconstrucción para algunos empresarios, pequeños y medianos, va a ser difícil, porque hay personas que se quedaron sin su estructura, que a lo mejor lo consideraron en su momento, o no tenían los recursos como tuvimos nosotros, y dijeron, yo voy a prescindir de toda la gente hasta que esto pase, y después cuando te diste cuenta de que muchas de esas personas, que eran invitales para el desarrollo de tu negocio, hoy no están, o están en otro rubro, va a haber una reconstrucción muy paulatina. Va a haber un rebote, como hablábamos en el corte, de gente yendo a los festivales o a los recitales de manera masiva y todo, va a haber un impacto sobre la crisis económica que existe realmente, también va a haber un impacto en los recursos, ¿no? Las ciudades tienen que hacer una reingeniería de lo que programan, porque hoy hemos salido todos a programar. En la Plaza de la Música hasta el 31 de diciembre va a haber unos 50 espectáculos de acá, que nunca había durante el año esa cantidad de espectáculos. Ya listo, ya programados a la venta, saliendo todo, entre música, cuarteto, eventos, fiestas, etcétera, recitales de todo, de Ciro, de Banda Los Chinos, del Cuelgue, de un montón de cosas. El Quality también tiene un montón de espectáculos, el Club Paraguay, el Estudio Theater, más todos los lugares de baile, hay que ver cuánto tiempo resiste este ataque de espectáculos hacia la gente y cuándo empieza a decantar esto de lo fácil que fue decir entrada agotada cuando había 600 localidades o 250 localidades que agotar y ahora que las capacidades son para 4.000. Bueno, mencionaste regreso masivo a los festivales y justamente hablaste del anuncio que hicieron hoy. ¿Te parece que lo compartimos para que se entere todo el mundo? Si no lo vieron en las redes sociales... Dale, se me cae un lagrimón. Dale, se me cae un lagrimón. La fecha 12 y 13 de febrero y también para la pre-venta para los manijeros, que ya estaban pre-venta. Ahora, el viernes, el viernes arranca la pre-venta. Y te voy a contar un dato que tiene mucho que ver con la punto a punto y perfil, que es un dato que les va a interesar porque es para ustedes exclusivo, no lo sabe nadie. Esta campaña del Cosquín Rock se gestó con la creación de una agencia de publicidad que hemos hecho en sociedad con el Gato Fernández, que se llama Amplify Contenidos, que es una agencia de contenidos vinculada con nuestras compañías. Hoy tiene tres clientes cautivos que son en vivo, Plaza de la Música y Cosquín Rock, pero tiene otros clientes que desarrollamos. Y es una compañía que tiene como objetivo desarrollar este tipo de cosas. La música. Datón, te acabo de tirar. Datón. Datón. ¿Contenidos audiovisuales o contenido de otro tipo? Contenidos. O sea, contenidos para redes, contenidos y además difusión de artistas, difusión de bandas, difusión de sellos discográficos, de festivales. Una nueva agencia muy importante nacional que se llama Amplify, en sociedad entre en vivo producciones y el Gato Fernández. Muy bueno. ¿Cómo va a ser, José, esta edición 2022 del Cosquín Rock? ¿Aforo pleno? Nos la imaginamos con un aforo pleno. En el caso particular del Cosquín vamos a exigir la doble vacunación. ¿Por qué la vamos a exigir? Porque creemos que todo aquel que quiera vacunarse en febrero lo va a poder hacer. Porque van a estar las vacunas disponibles. Entonces, si su voluntad es no vacunarse, nosotros usamos el derecho de emisión para que ellos no puedan entrar al festival. No lo hacemos porque pensemos que uno no tiene la libertad de vacunarse o no. Lo hacemos porque en el mayor número de vacunados, más posibilidades tenemos de que vuelvan los eventos masivos. ¿Y esa comprobación de la vacunación va a ser cuando compremos la entrada? No, no, no. Para entrar al festival vos tenés varios controles. Digitales, ya se usa desde el 2019. En tu documento va a estar cargada tu vacunación. O en mi Argentina, nosotros lo vamos a ir controlando con pistolas magnéticas. ¿Y si alguien se viene de Salta sin la doble vacunación con la entrada? Va a tener la opción de hacerse un test de antígeno. Bien, perfecto. Te preguntaba José, mientras armabas con tu socio el Cojín Rock 2022 y recién decías, teníamos que ir despacio. ¿Qué te generó ver, por ejemplo, el viernes la cancha de Belgrano o ayer el Superclásico con un 90% de aforo o tal vez un poquito más, cuando ustedes durante 18 meses la pasaron mal? La pasamos mal. Nunca se modificó la capacidad de un lugar. Fueron excepcionales los hechos donde la gente no cumplió los protocolos y salimos en todos los diarios, en todos los noticieros. Nuestra cámara fue siguiendo muy de cerca cada una de las cuestiones que hacían el seguimiento del protocolo y nos pareció que sucedió lo que iba a suceder, ¿no? Donde existen presiones tan grandes de sectores como las barras bravas que son difíciles de manejar. Entonces, la dirigencia del fútbol argentino tiene que mostrar que esto del espectáculo deportivo que es tan grande, tiene que respetar eso. Los argentinos que perdieron familia, los argentinos que se quedaron sin trabajo, todos esos tipos que te estoy diciendo que van a tener que reconstruir sus compañías, tienen que ver las canchas a la mitad. ¿No crees que vaya a haber sanciones a River, por ejemplo? No creo que vaya a volverse atrás bajo ningún punto de vista. Creo que lo de las sanciones son difíciles, pero sí creo que hay que recapacitar sobre esto. Es decir, che, estuve cerrado, de cerrado al 50%, es un montón. Nosotros tuvimos de cerrado a 200 personas, de 200 personas a 1.000 personas y de 1.000 personas a 4.000, pero todavía en nuestras salas entran 7.000 personas. Sin embargo, nunca modificamos eso. Entonces, es importante saberlo. También quiero decir otra cosa. Las tribunas son muy mentirosas, porque las populares con gente sentada cargan un tercio de la gente real. Entonces, cuando uno ve por ahí una cancha llena, hay un montón de lugares que uno no los alcanza a percibir como llenos. Por supuesto que había más del 50%, no hay discusión al respecto. Pero sepan que en una popular, la gente está parada, parados entran tres veces más que sentados, y en este tipo de aforo yo vi que la gente se paraba y se sentaba, se paraba y se sentaba, y me dio la sensación que había un 60 o un 70% de la capacidad. José, ¿qué experiencia te dejó la pandemia en términos de difusión de un show, en términos de formato? Ustedes venían haciendo streaming del Cosquín hace varios años, ¿no? Ahí tenías un poquito de... ¿Vas a seguir eso? ¿Cómo lo imaginas? Nosotros lo vamos a seguir haciendo. El tema es que el streaming pago va a ser muy difícil de sostener en el tiempo. Porque la experiencia del vivo es una experiencia difícil. Imagínense que los griegos llenaban sus teatros para ver teatro, los romanos para ver una carnicería. Pero siempre el espectáculo en vivo tiene una emoción distinta. Hay algo difícil de explicar en la sensación que da la música en el cuerpo, en la sensación que da el instrumentista ejecutando el instrumento, sobre todo en Latinoamérica, cómo vivimos los recitales, la euforia, el grito, cuando se apagan las luces y vos ves las lucecitas rojas y sabés que algo está por pasar. Toda esa emoción es muy difícil de llevar a un televisor, a un dispositivo o a una pantalla, por más que hayan crecido tanto. José, muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. Y seguramente te estaremos en otro momento acá sentado para ver cómo fue... No tengo ningún problema. Gracias. Gracias. Buenas noches, Diego. Buenas noches, José. Y nosotros nos encontramos el lunes que viene con el Diario del Lunes. Recuerden que la redacción esta sigue abierta todos los días a las 21 horas de lunes a viernes. Hasta el lunes próximo. ¡Gracias!